Yo le diría, ¿a quién no vamos a apoyar? A Castillo no lo vamos a apoyar, es comunista y no vamos a tener ningún trato con él. ¿Usted qué haría? Porque le estoy diciendo, no voy a votar por Castillo y no voy a decir cuál es mi voto. Ajá, o sea, ¿usted votaría viciado, votaría en blanco o no iría a votar? No, puedo votar también por Uimori, o sea, no le voy a decir mi voto, no pongo las palabras que no le digo. Ok, no, le estoy preguntando amablemente, no estoy siendo agresivo con usted. No, no, fíjese, fíjese, Mario. Quienes señalan entonces que podría haber partidarios de Renovación Popular que se inclinan por Castillo, que se inclinaran por Castillo en una segunda vuelta, por cierto perfil conservador, están entonces bastante desubicados. Totalmente desubicados. Hola amigos, ¿qué tal? El candidato a la vicepresidencia y al Congreso de Renovación Popular, Jorge Montoya, aseguró que las ideas de Pedro Castillo no coinciden con Renovación Popular bajo ningún punto de vista. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. Yo le diría, ¿a quién no vamos a apoyar? A Castillo no lo vamos a apoyar, es comunista y no vamos a tener ningún trato con él. Ya, pero eso podría... Y después los votantes quedarán en libertad de conciencia para emitir su voto. Pero le pregunto a usted, le pregunto a usted concretamente, no a los militantes, ¿usted qué haría? Sí, lo que le estoy diciendo. No voy a votar por Castillo y no voy a decir cuál es mi voto. Ajá, o sea, ¿usted votaría viciado o votaría en blanco o no iría a votar? No, puedo votar también por mi mori. O sea, no le voy a decir mi voto, no pongo en tres palabras que no le digo. Ok, no, le estoy preguntando amablemente, no estoy siendo agresivo con usted. No, no, fíjese, fíjese Mario. El votar en blanco lo único que hace es volver a repetirse en la misma elección con los mismos votulantes, gastando más plata el Estado y no soluciona nada. Hay que tomar una decisión con los que están. Así es, claro. Se necesita más de dos tercios del electorado para que se anule la segunda vuelta, lo cual sería absurdo porque volveríamos a celebrar una segunda vuelta con los mismos candidatos. Eso es una locura. Exacto. Sí, yo le estaba preguntando solamente cuál era el espíritu con el que usted se acercaba a esa votación. ¿No lo quiere decir? Mire, con un espíritu positivo definitivamente no queremos dar ningún respaldo a nadie. Específico dejamos a nuestros votantes en libertad, pero la línea del partido es no al comunismo. Ahora, ¿han tenido ustedes ya contacto con los probables congresistas de otras agrupaciones para pensar en el trabajo que tendrán que hacer en el legislativo a partir del 28 de julio? No, no, la verdad que no. Todavía no hemos formado ni nuestra... Yo, lo que haría yo, no hay decisión todavía en el partido, sería dejar libertad de acción para que cada partidario decida por quién votar. Nuestros partidarios tienen la misma línea de pensamiento más o menos que nosotros. O sea, no me preocuparía decirlo de esa forma y el resultado es obvio. Si son dos y uno es comunista, creo que no hay mucho que hablar al respecto. Quienes señalan entonces que podría haber partidarios de Renovación Popular que se inclinan por Castillo, que se inclinaran por Castillo en una segunda vuelta, por cierto perfil conservador, están entonces bastante desubicados. Totalmente desubicados. No hay nadie que tenga esa línea de pensamiento en Renovación Popular. Jorge Montoya. Las ideas de Pedro Castillo no coinciden con Renovación Popular bajo ningún punto de vista. Jorge Montoya, candidato al Congreso y vocero de Renovación Popular, dijo a El Comercio que las ideas de Pedro Castillo, candidato presidencial de Perú Libre, no van con las de nuestro partido bajo ningún punto de vista. Y esa es la opinión de Rafael López Aliaga también. El último domingo, tras los primeros resultados de las elecciones generales 2021 que ubican a Castillo en un lugar preferente, López Aliaga había destacado las coincidencias con el candidato de Perú Libre. Este martes, luego de estas declaraciones, José Cueto, candidato al Congreso de Renovación Popular, señaló que «Me pondré del lado de quien llegue finalmente a la segunda vuelta para disputar el gobierno con el profesor y que llegue al gobierno. Así no sea de mi agrado». He visto las declaraciones de Rafael dando a entender que apoyaría a Castillo. No lo es. Solo les digo que de ninguna manera acepto esa posición de apoyar al comunismo. «Yo no concurro en nada con esa ideología. Me pondré del lado de quien llegue finalmente a la segunda vuelta para disputar el gobierno con el profesor y que llegue al gobierno. Así no sea de mi agrado. No podemos permitir totalitarismo radical». Tras esta declaración, Jorge Montoya dijo al diario El Comercio que el señor Cueto debió llamar y preguntar cuál era la posición. «El vocero del partido soy yo y no apoyamos al comunismo. Sus ideas no van con las de nuestro partido bajo ningún punto de vista y esa es la opinión de Rafael López Aliaga también». Por su parte, Cueto respondió al diario El Comercio que se trata de un tema interno. «Sé que el partido lo está viendo. Seguramente en cualquier momento va a salir algún comunicado, independientemente de lo que Montoya y yo opinamos. Dicen que hay una interpretación de que Rafael apoyaría a Pedro Castillo, lo cual no es. Luego pongo mi posición, que es personal, que de ninguna manera no voy a apoyar al comunismo. Quien salga en la segunda vuelta». Montoya también mencionó que ellos se han referido a puntos de encuentro con todos los partidos. Finalmente dijo que los partidos de renovación popular tienen igual o similar línea de pensamiento. «Vamos a dar libertad para que vote cada uno de conciencia por quien quiera votar». No se deciden. Cada uno tiene su punto de vista sobre a quién apoyar y sin duda eso parece que ha traído algunas diferencias. ¿Será que hay discrepancias en el partido? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y hacer clic en la campana de notificaciones. ¡Hasta luego! ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones de Jorge Montoya? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.